Le vamos a presentar cinco objetos, cinco objetos y tienen que decir a quién se lo mandan. ¿Estamos? Sí, perfecto. El primero, lo presentamos primero acá. Sí, lo ve la gente. Lo mandamos para acá. El balón de oro. Esto es un balón de oro. Para la persona, aquí ya habíamos acordado, más destacada. Exacto. De cada uno de sus rubros. Pero más destacada de... Puede ser un familiar, puede ser... No, 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 era el rubro. De tu rubro. Y vos, el más destacado era el humor. Porque decís vos, este... Y vos decís, cantando, este... Rolando Paz. ¿Sí? Buah, sí. No, no, no. Es para que te extienda. Bueno, sí, Rolando Paz es un jugador de Alemania. Para que me extienda. Sí, jugaba Müller. ¿Un poco en serio? Müller, Beckenbauer y Rolando Pais. Imposible. Para Rolando Paz. Que Rolando en plena jugaba. Sí, cuando levanta el centro y Beckenbauer así. Y le grita a Rolando, no. Está imposible. Para Rolando Paz entonces. Sí, pero ¿por qué es el mejor? Porque para mí es el mejor. Porque para mí es un referente, un amigo y para mí es mi espejo. ¿Entendés? Bien. Vos sos Rolando. Perfecto. Te ves peleado. ¡Veis! Quiero apoyar lo que dijo Jestis porque Rolando me sacó el sombrero simbólicamente. Un amigo. Un amigo de verdad. Un amigo de verdad. Un grande cantando y tremendo humilde. Ahora me toca a mí. Sí. El Nero Pantera, el que changaba abajo el viaduto. No, no. Sí, yo también. Le quiero sacar el sombrero. Bueno, cualquier otra vez. Cualquier vuelta le dimos los dos. ¿Sabes qué? Yo tengo dos balones de oro. Te acabo con una rampa. No, no. Está bien. Está perfecto. Porque a lo que vos nombraste a Rolando, con todo el cariño por Rolando, al Chato Arismendi. Porque es un crapo, porque en los 80 yo tenía un poco de pelo y alguna mujer ganaba, gracias a escuchar a este caballo. Y un virtuoso de la música. Lo que toca la guitarra hace caballo, lo que ganda tango. Y al Nero Claudio Rojo. Sí. Mi amigo. El Dios del Ébano. Mi amigo y el mejor cupletero que yo vi en Carnaval. Para el Nero Claudio. Bien, bien. Perfecto. Cuando Claudio Rojo laburaron rumbo a la cancha, voy yo invitado. Y les quiero contar algo que merece que yo lo cuente acá y mandarle un saludo a Jorge Baíz. Pues yo soy un tipo muy agradecido, aunque no parezca. Jorge es un crapo, viste. Y ya de tantos años juntos aprendimos a tolerarnos algunas cosas, perdonarnos otras. Como toda relación de ser humano. Claro. No solamente entre hombre y mujer. La voy a hacer corta, para no divagarme. Cuando Claudio Rojo tiene... Un inconveniente. Un inconveniente. Y no están más en el programa, me llaman a mí. Bueno, yo el primero que llamé, y él lo sabe, él está en España. Yo lo llamé a él por teléfono. Y a Nero, ahí yo no me ofrecí. Me llamaron a mí. ¿Se entiende lo que yo hablo? Claro. Que no es un serrucho. Si no era yo, era otro. ¿Entendés? Cuando él laburaba en el programa, voy yo de invitado, me dice, ¿Cucu, me aguantaron? Vamos a tomar una. ¿Una? Vamos a tomar 15. Fuimos a una cantina, que era el Nero, despegado, más. Con una cantina, yo qué pedí, un whisky. El Nero Claudio pide un vaso de vino. Le sirve el vino, lo prueba. Sí, jefe. ¿Qué me dijo el vino de Scioli? Se me fue la mano en el agua. Es para el compañero, esto es Prime, este Prime. Sí. Para el compañero. Para mí. En la música, y en el humor, y en el carnaval, ¿qué más ganaba? ¿Qué más la ponía? ¿Qué más la ponía? Más ganador. El más ganador. ¿Qué más la ponía? ¿Qué más la ponía era yo? Eso fue el competición. Ah, no, no. Yo un tercero. Yo estoy entre un compañero, de un compañero. ¿De la música? Eh, te pido disculpas. Bueno, ¿qué te reís? Pará, pará. El que más la ponía era yo. Sí. Y al que más se la ponía era yo. El hábitat todavía. Le mandaba 600. Yo se la ponía en el hábitat. ¿Qué hace? Vení. John Lennon fue el que dijo, los seres humanos nos escondemos entre cuatro paredes para hacer el amor. Yo lo escuché en inglés. ¿Y no lo entendiste? No entendí la concha de mi hermana. Las personas nos escondemos entre cuatro paredes para hacer el amor. Resulta que hacemos la guerra a la luz del día delante de todo el mundo. Entonces, hablar de coger, ¿qué tiene mal? ¿Qué mali no hace el amor? 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 ¿Es verdad o no?